Ana, Ana María Magia llevas en tu andar Ana María Tu baile en tu sonrisa Tus aleros hacen soñar Ana María Ana, Ana María Magia llevas en tu andar Ana María Tu baile en tu sonrisa Tus aleros hacen soñar Ana María Ana María Eres la magia Magia divina El hombre de alegría Ana María Besa el paisaje Goza el hechizo Que llega el nuevo día Ana María Muchacha bonita Goza este ritmo de ser Tienes la magia Que empuja Que empuja Que empuja Ana María Baila Ana María Eres la magia Magia divina El hombre de alegría Ana María Besa el paisaje Goza el hechizo Que llega el nuevo día Ana María Ana María Magia llevas en tu andar Ana María Ana María Tu baile en tu sonrisa Tu baile en tu sonrisa Tu salero hace soñar Ana María Ana, Ana María Magia divina Magia llevas en tu andar Ana María Tu baile en tu sonrisa Tu salero hace soñar Ana María Ana María Eres la magia Magia divina El hombre de alegría Ana María Besa el paisaje Goza el hechizo Que llega el nuevo día Ana María Muchacha Bonita Bonita Goza este ritmo de ser Tienes la magia Que empuja Que empuja Que empuja Ana María Baila Ana María Eres la magia Magia divina Y noche de alegría Ana María Besa el paisaje Goza el hechizo Porque llega el caballero día Porque llega el caballero día Ana María Ana María Muchacha Bonita Bonita Goza este ritmo de ser Tienes la magia Que empuja Que empuja Que empuja Ana María Baila el rumbo Ana María Eres la magia Magia divina El hombre de alegría Ana María Besa el paisaje Goza el hechizo Que llega el caballero día